Todo empieza con un litigio familiar, sigue con una casa en disputa y después lo que vemos ahora en imagen, un ataque completamente irracional. Estas personas van a prender fuego esta casa donde en el interior había una familia que salió por suerte sin ningún tipo de lesiones, salió a tiempo. Pero miren el ataque, ahí está, le tiran combustible, después sobreviene la explosión, se van corriendo los atacantes y por un lado después van a salir los habitantes de la casa y por otro lado van a llegar los vecinos con baldes de aguas, con matafuegos, con cualquier elemento que pudiera ayudar a apagar estas llamas que estaban destruyendo este hogar familiar. Ahora, ¿cómo empieza todo esto que vemos acá nuevamente? Ahí el momento en que le tiran el combustible, que le prenden fuego, que estalla todo y que se van corriendo. Todo empieza por una situación familiar, un problema entre una abuela y su nieto. La abuela se va, que era en teoría propietaria de la casa, se va de la vivienda y después habría vendido esta vivienda a otra persona, pero con la familia de su nieto adentro. Y hay que empezar la disputa entre estas dos familias. Todo lo que quieras, ¿no? La disputa que se te ocurra. El debate que quieras, ahora esto es una locura. Porque, a ver, escuchemos esto. Esto es parte de lo que se vivía en las horas previas. Antes del incendio. Antes del incendio, sí. La discusión. Una situación que tenían que enfrentar los que vivían en la casa con los vecinos que decían que eran propietarios. Esto sería en el marco de un comercio, un almacén. Porque es una zona comercial. Pero había policía ahí. Intervino la policía. Ya vamos a escuchar esta Maxi ahí con estas personas, con las víctimas de este ataque. Mirá cómo salen corriendo, gritan todos. Y vamos a escuchar que nos van a contar esto, ¿no? Que fueron incluso a la comisaría y hicieron denuncia, pero no pasó nada. Ahora, alguien invoca ahí que van a terminar los tiros en algún momento del griterío. Y alguien aparentemente estaba armado, ¿no? Pero increíble cómo la policía no termina de intervenir del todo ahí. Porque después de esto vino lo peor, que es el incendio de la casa. Maxi Real trabajando en el lugar. Maxi, buen jueves. ¿Dónde estás concretamente? Buen jueves, Adri. Estamos en la calle Cerveti. Es una avenida, podríamos decir, a metros de la avenida Fahir, aquí en Montegrande, partido Esteban Echeverría. Una zona súper transitada, comercial, como decía muy bien Germán. Pero ese kiosco, ese maxi kiosco que ahora ya está cerrado porque los propios vecinos echaron así, de manera literal, a la propietaria y a la gente que trabajaba con ella. Porque es quien aduce haberle comprado esta casa donde vive Matías, Patricia y sus cinco hijos. El mayor, 15 años, el menor, tres. Que estaban todos adentro de la casa cuando llegan este grupo de amigos de la señora del kiosco directamente a matarlos. Porque acá hay una clara intencionalidad de generar un daño a esta familia, más allá, como bien decías, ¿cómo, Adri? ¿Esa es la casa del incendio? ¿Dónde estás vos? Sí, te estaba diciendo, sí, te estaba diciendo que más allá del problema inmobiliario, como muy bien destacabas, que es un problema judicial y que tienen que resolverlo de otro lado. Esta es la casa. Tuvieron que colocar, esto ocurrió el martes pasado a las 7 de la tarde, hay una consigna policial, la vas a observar, que tuvieron que disponerlo porque realmente no saben si estos violentos pueden volver. ¿Por qué? Porque están libres, porque se les reían en la cara. Esas imágenes que recién describían son posteriores al ataque, al incendio, cuando llega la policía. Esta es la medianera que tuvieron que colocar para que no se les metan. Y vamos a pasar hacia el interior de la casa porque allí nos esperan justamente Matías y Patricia. Aquí dentro estaban sus 5 hijos, este es el sector en donde llega... ¿Ese es el bidón de combustible? No, ahí está. ¿No? ¿Este que está acá? Está al lado del auto, se quiere dejar. Bueno, aquí trajeron la nafta, que la empezaron a rociar y la llamarada toma enseguida, muy rápido. Ustedes estaban adentro, recién decíamos, la verdad que es una cargada lo que ha ocurrido con la policía también. Parte de esas imágenes, recién Patricia me decía que estaban tratando hasta de arreglar de manera económica con esta gente y teniendo armas. Hay una secuencia, Germán, también para que anotes ahí, que este delincuente y que forma parte de estos vándalos que llegaron para incendiar la casa a ellos, le quiere gatillar al policía. Le gatilló. Le gatilló al policía, no salió la bala. No salió la bala. No le cura todo. Porque si no hoy estamos... Contame, Mati, ¿estaban adentro ustedes? Yo estábamos todos adentro, estábamos tomando mate, merendando porque era la hora de la merienda. Y bueno, miro porque tengo cámaras de video y escucho ruido y miro que me estaban mirando un montón de tipos de la esquina con bidones de nafta y todo. O sea, igual trato de agarrar y trabar el portón con un candado y cuando estoy trabando el portón, escucho, veo la nafta como vuela por arriba mío. Me bañaron en nafta, decí que a mí no me agarró el fuego porque si no me prendo fuego y yo no la estoy contando. Y los vecinos salieron afuera cuando escucharon el quilombo. Disculpadme que hablo así, pero ya no sé. Después de todo esto vamos a la comisaría. Se llevan a 10 detenidos, todos con armas. Todos salieron los videos, la camioneta de este chico que los llevaba a todos. ¿Cómo pueden salir? Yo quiero una respuesta. ¿Cómo puede ser que en la comisaría alguien me tiene que ayudar? Patricia, ¿quiénes son? La chica y el novio. Ella es Dayana Rovira, la que compró esta vivienda. ¿Esta chica tiene algo que ver con el Maxi Kiosko donde estaban discutiendo que tenemos las imágenes? El 24 Horas, sí. Ella es dueña del 24 Horas, alquila ese local. Y después está a metros de este lugar, les indico. Él es Franco Fredes, el novio de ella. Entre ellos armaron el plan. Están las cámaras de video donde él frena acá la vuelta, baja de la camioneta. Él es el que maneja, se lo ve claramente. El muchacho de River es el que baja con los bidones. Bajan un montón de tipos de ahí, se lo ve claramente en el video. Y después otra cámara captura cuando entran todos acá a la vivienda y me prenden fuego la cámara. Siempre hay tu mano, tenés parte de la mano quemada, ¿no? Sí, yo intentando salvar a mis hijos de que no se prendan fuego, sinceramente. Como mamá, tenía que querer arrancar la cortina para que no siguiera prendiéndose. Porque abajo tenía un tender de ropa y empezó a gotear todo ahí. Y nada, me quemé parte de la mano. Pero por suerte con mis nenes adolescentes tiramos una jarra con jugo y pudimos apagar lo que sería la cortina de la ventana de adentro. Nada, los nenes chiquitos todos gritando. Los vecinos... El más chiquitito salió por un ventiluz. Sí, el nene de 10 años, cuando el fuego se mete para adentro de la casa, tenemos una ventanita chiquita atrás, que él se estaba por tirar por ahí. Y mi nene, el de 14, lo agarra de los pies para que no caiga y lo vuelve a traer adentro. Toda una locura. Hay una clara intencionalidad, recién decías. Nos querían matar, nos querían matar. Si los vecinos no venían, todos los vecinos salieron afuera. Si los vecinos no venían, a mí me mataban acá adentro. No hay ningún detenido. No hay ningún detenido. Nos tuvieron desde las 7 de la tarde hasta las 5 y media de la mañana. Nosotros fuimos los últimos en declarar y vimos cómo salían cada uno de ellos, uno por uno. Se reían en la cara y decían, coronamos. Todos salieron. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si en los videos se ve claramente a Franco Fredes? Franco Fredes, mírenlo bien. Y ella, los dos son unos asesinos. Ellos premeditaron todo esto, armaron todo esto y me mandaron a esta gente acá para que nos maten. Porque es así, estábamos todos adentro y ellos lo vieron. Porque ellos vieron que mi marido estaba acá afuera arreglando un auto. Después nosotros entramos a merendar, yo tenía que llevar a mis hijos al club. Y estábamos preparando eso, el termolar con el jugo, la merienda, todos para irnos al club. No nos pudimos ir, quedamos encerrados acá adentro en el fuego. O sea, lo material ahí viene, ¿no? Pero la vida de los chicos, si lo hubiesen hecho en un momento donde estábamos durmiendo a la madrugada, nosotros no contábamos nada de esto. Patricia, ahí te van a hacer unas consultas. Adrián y está también Germán del otro lado. Gracias, Maxi. Patricia, gracias por atendernos. Gracias por atendernos en este momento tan difícil, tan duro. Buenos días, ¿qué tal? Por lo que vemos, a ver, hay algunas cositas para reconstruir, Patricia, a ver si nos ayudas. Por lo que vemos, la casa donde están ustedes está bastante cerca del local, ¿verdad? Donde estaba la policía. Sí, encima eso. Al mismo tiempo. Nos hostigaba ella todo el tiempo. Pero digo, en el momento del incendio, ¿el incidente con la policía fue casi en simultáneo? ¿O fueron dos momentos distintos? No, no, no. Bueno, después de, después, en los videos se ve, después del incendio que los vecinos, me aparecieron vecinos de todos lados, vino la policía después. Ajá. Y ahí fue cuando un nene chico, no sé la edad que tendría, nos señala que en la esquina, en la verdulería, estaba la camioneta con todos los que nos incendiaron arriba. O sea, nos estaban mirando de la esquina. Los pirómanos, digamos. Y ahí fue cuando le señalamos al patrullero y los empiezan a correr y los agarran. Sí. Que uno es el que corre para el lado de la verdulería donde descartan las armas. Claro. Este, estaban acá, seguían dando vuelta después de que nos incendiaron la casa. A todas luces lo que sucedió es una cosa increíble, de una brutalidad increíble. Porque ustedes adentro, menores de edad. Pero antes que eso, quiero tratar de entender, o sea, ¿qué tipo de cosas reclama esa mujer, que está en la cartulina que nos mostrás, de tu casa? ¿Qué reclama? Esta mujer reclama la casa. Ella dice que nosotros estamos usurpando y en los papeles que ella tiene, todo el mundo puede ver que compró y desde septiembre del 22. Mi marido tiene 33 años, él nació acá y ella, cada vez que nos cruzan la calle, nos trata de usurpadores. ¿Y a quién le compró la casa, Patricia? La vergüenza. ¿A quién? ¿La casa es de ustedes? A la abuela de mi marido. A la abuela. ¿Y esto efectivamente sucedió? Sí, por ende, no sabría decirte. Ah, ok. Es todo muy turbio. A nosotros nos mostraron papeles de una escribanía simplemente. Estamos todos judicializados, estamos con abogados, en un juicio. ¿Por qué tenían que terminar así? Si estamos en un juicio, el juez va a decidir. Por supuesto. ¿Me entiende? El juez es el que tiene la decisión, última decisión. Ni ellos, ni nosotros, ni su abogado, ni el nuestro. Son caminos independientes, Patricia. Independientemente del problema que ustedes puedan llegar a tener con la propiedad, con la vivienda, lo que sucedió es una locura. Lo que sucedió es una locura. Eso, en el peor de los casos, se arregla con los abogados y Dios dirá. Es una locura y no puedo entender cómo en la comisaría quinta de Jaüel arreglan todo. Porque, ¿cómo pueden estar libres estas personas? Claro, por supuesto. Estos asesinos. Por supuesto. Yo pedí al oficial que me tomó la denuncia, le pedí por favor que me hiciera... Yo quería hacer una denuncia penal por intento de asesinato. Sí, sí, sí. Y sabe que me dijo, sí, señora, quédese tranquila que lo estoy haciendo. Lo único que nosotros tenemos, porque yo no entiendo mucho, me hizo... Me tomó una declaración nada más. Claro. Lo que me dio es una testimonial. Patricia, Matías, seguimos trabajando... Y fui a la UFI... Sí. ¿Y qué pasó en la UFI? Fui a la UFI número uno y me dijeron que no hay, como decía, no hay número de causa todavía. Ok. No está cargada en el sistema, no hay nada cargado en el sistema. Patricia, seguimos trabajando ahí en el lugar. Matías también, por supuesto. Esta gente no puede estar caminando por la calle. En un país donde todo es gratuito, ¿no? Resulta ser que hay cuatro o cinco bandidos que van a hacer justicia quemando una casa. Resulta ser que hay, no sé, una determinada cantidad de bandidos que balean a otra persona en la puerta de supermercado. Vaya a saber por qué situación de negocios turbios en cualquier cuartel quinto. Un empresario que termina te cuartizado en una bolsa. Vaya a saber por qué otro tipo de situación en Ituzaingó. Vieron cómo paralelamente a las cosas que suceden aparece todo este tufillo mafioso en todos lados, ¿no? ¿Entienden a dónde voy? ¿El hilo conductor de lo que estoy diciendo? Donde resulta ser que todas las cosas se resuelven así últimamente. Y cómo ha crecido de manera exponencial esto. Donde todos hacen justicia por sus manos. Por botines incomprensibles, ¿no? Que es lo que después se termina investigando. Bueno, seguimos en el lugar, en minutos nada más, ahí en Montegrande. ... ... ...